¿Tú crees que es mueca? Estamos en Navidad Tiempo pa' beber, pa' bailar y pa' gozar Dicen Estamos en Navidad Oye, llama que mi doble pila es cuarto pa' gata Estamos en Navidad Prende el arbolito que la ruta nunca se va Estamos en Navidad Aquí se va a gozar Ya llegó la Navidad ¿Cómo que dice la cancioncita? Estamos aquí fuera del aire Oye Estamos en Navidad Entre Jerez ¿Te ayudan, no, Kenia? Estamos en Tres Jerez Estamos en Zafinado Estamos en Navidad Pa' que lo pepan Estamos en Navidad Entre Jerez Con Yanilda Y Aleja Entre Jerez ¡Petro! Un aplauso grande, grande Entre Jerez Pero vean Entonces Espera, de veras, de veras Te paren la bebida Porque ahí hay dos litros de Stolinaya Que nos envió Bueno, uno lo envió a la botellería Otro lo trajeron los chicos de esta buena Navidad Y aquí estamos recibiendo El elenco completo Veo que me trajeron mi gorra Porque yo no la tenía Suban sus vasos Suban sus vasos Suban sus vasos Vasofón Aquí está Salud Salud Salud, salud chicos Aquí está Ginny Yanilda Comprez Bardi Lantigua Jay Batista Alexander Jerez Y Orlando Jerez Para Quisimos armar esta producción especial Para compartir Porque en Navidad Se presta mucho para eso Para compartir sanamente Y darnos nuestro traguito Bienvenidos Yanilda La figura principal Tú eres de esta mañana No, no, no Es que somos un equipo ¿Cómo que la figura principal? No, no, no No, no, no Somos un equipo Y cada quien tiene su rol Bastante importante Aunque Alexander y yo salimos En cámaras Mayormente nosotros JD En las calles Pero cada quien ¿Cuál es la mía? Aquí Pero cada quien tiene un rol Muy, muy importante Y preponderante En estos 10 años Disculpa, pero tú eres la que busca Los cuartos No, yo no busco cuartos ¿Qué no? No, no, no Con la producción tan interesante De Bardi Lila Antigua Los cuartos llegan solos Ay, me tapó la boca Señor Ay, padre Está bien Pero el asunto de que Ok, 10 años estamos en Navidad Pero de repente Hay como algunos que quieren imitar Pero no pueden Porque nadie lo hace mejor Bardi Lila Háblame de la producción Bueno, pues realmente No me he dado cuenta Que quieran imitarnos No, no Ay, Yanilda Por Dios Mantequilleo Mantequilleo Que nos quieren imitar La verdad Infórmeme Porque yo en el día Tengo tanta cosa Que yo no me he dado cuenta Ok Yo sí me he dado cuenta Ven, yo lo voy a decir Dale, Bardi Si están imitando Me imagino Que son cosas buenas Y si Por ejemplo Si tú vas a una cancha Un niño Estás jugando Va que vos lo quieres hacer Como le son James Y el que El que hace un programa Lo quiere hacer Como estamos en Navidad Me tapó la boca también Ah, no Pero el programa No tiene nada malo En los 10 años Entonces Tienen que hacer cosas buenas Que imiten Bueno, pues si nos están imitando Qué chulo Muchísimas gracias Porque eso quiere decir Que le está gustando Y le está interesando Lo que creamos Porque nosotros Siempre nos hemos caracterizado Por la originalidad Los La forma de nosotros Hacer el programa Miren ustedes La forma de nosotros Hacer el programa Es tan espontánea Nosotros tenemos Un guión tentativo Pero somos tan espontáneos Que las mejores cosas Suceden Totalmente en vivo Porque nos surgen Imagínense ustedes Una persona Como Alexander Jerez Soltamos a Ale No, y mira La verdad que eso se nota Pero hay un valor agregado Y yo le voy a llamar así Porque en realidad El estilo de él Me encanta Y es el negrito Sabrón y coquetón De J.D. Batista ¡Sí! ¡Arriba! ¡Dale! Se ha metido en la gente Señores En breve Tú vas a ver O sea ¿Tú crees que ha sido difícil eso? J.D. ¿Tú sientes que tú te has metido Duro en el pueblo? Eso fue un tigreaje Que saqué ahí Soy yo raro Pero bien Gracias por la aceptación De la gente Tú sabes Estamos aquí Tirando para adelante Gracias a la producción De Bar de Lila Antigua Y a Nilda Nos dieron un paso Que el paso Lo vamos a seguir De adelante Y creciendo poco a poco Y nada Estamos en el mejor equipo Y ya tú sabes Está como muy serio Está muy serio Está todo Tú sabes que está empezando Iván Yanilda dijo que Gracias a la producción Que Bar de Lila hace Con mucha profesionalidad Llegan los anuncios Solos Y yo entiendo que Ya cuando tú tienes Prestigio Sobre todo calidad En producción E innovación Es cierto Los anuncios Llegan solos Quiero hablar un ratito Con Ginny Ginny está ¿Cuánto tiempo tiene Ginny ya? ¿Cuál es la labor Que ella realiza? Ok Ginny tiene ya Tres años con nosotros Ella hace un excelente Trabajo en coordinación El control de los premios Que eso es muy tedioso Tú sabes cómo es eso Muy organizada En lo que hace Asistencia Durante esa hora y media Y durante el día Para la preparación Organización del guión Y todo lo demás Ella hace De todo un poquito Y desde el primer día Que entró con nosotros Que recuerdo Fue para un programa Especial de niños Me di cuenta Que tiene una Gran paciencia Y envellece la pantalla Una gran paciencia Aparte de que Ginny Tiene Aparte de que Ginny Tiene paciencia Y belleza Yo entiendo Que ella Ha logrado Encajar bien Contigo Porque yo Yo veo que tú Tienes un carácter Como muy fuerte Pero que sea ella Que lo diga Cuéntame cómo tú Te llevas con Yanilda Es difícil En todo el programa Ginny dice 50 palabras Me entero Soy de poco hablar Pero bueno Que te digo Mucha gente Yo tengo el carácter fuerte No Bueno quizás No sé Quizás quien no la conoce Pero para mí Es una persona Muy agradable Y no hemos tenido Ningún inconveniente O sea Compartimos muchas ideas Y en Tamo y Navidad Yo me siento Como que no hay trabajo Para mí eso es un placer Porque de verdad Porque de verdad La pasamos en familia Me está imitando Ella me está imitando A mí Sí porque yo digo Que mi trabajo No es trabajo Es un placer Hay un grupo de personas Que son los que hacen posible Tamo y Navidad Definitivamente Son los televidentes Y vamos a ver Una pequeña representación De lo que son Nuestros fans En Tamo y Navidad Vamos a ver Vamos a ver Como ya Entre tres En familia Para el equipo de Tamo y Navidad Hola hola mis amigos Saludos chicos de Tamo y Navidad Al equipo más bacano de la televisión Tamo y Navidad Para mí es el programa número uno De toda la provincia española Para desearles Muchos años más De Tamo y Navidad Gracias a Dios En estos diez años Tremendo elenco Tremendo público Tremenda persona Gracias siempre Por tenerme pendiente De ese programa tan bueno Que ustedes tienen Que uno no puede aburrir Si uno espera el año entero Para ese programa Expresarle Mi gran cariño A todos ustedes Hacen un excelente trabajo Pasen por aquí Solamente a desearles éxitos A decirles que su programa Me fascina Es un programa muy divertido Entretenido Para toda la familia Aunque a veces Se ponen lentos Pero Es como ustedes dicen Agarrando velocidad Simplemente en la Navidad La chispa Que le hace falta A todo el pueblo mocano Sin nada que envidiarle A otro programa Que son un toque de queda Compuesto por un grupo Espectacular Yedi Batista Mi amigo Yanilda También Jeannie Hace un excelente trabajo Detrás de cámara Junior Bye Felicidades por tu programa Ale Por igual también Y no puede faltar El engranaje Que ustedes hacen En la parte de la producción Tanto Bardi Y Junior Lo felicito Es un programa variado Espectacular Bello, precioso Yo me lo gozo Lo disfruto Mi familia también Televisión se vive Se vive ese entusiasmo Porque por eso es que yo Soy fiel Televidente de ustedes Y espero que sigan adelante así Me encanta su trabajo Un saludo allá A Bardi También un saludo A Yedi Batista No se puede quedar Yanilda Que la quiero muchísimo Y a todos Me siento feliz De compartir con ustedes De ser parte de su grupo La parte técnica Es increíble Es un toque de queda A las 10 de la noche Porque no es 58 Me encanta El contenido único Es solo una cosa Que no me gusta Es el tiempo que dura Dura una hora y media Entonces Eso deberá durar Por lo menos Hasta la una y media De la mañana ¿Qué me gusta Estamos en Navidad? Afuera por la calle Con Yedi El bar Estamos en Navidad Los alumnos navideños El baile de Alex Que se nos queda Incomparable Es un programa Inigualable Y recuerden Ustedes son Imitados Pero jamás Igualados ¿Por qué? Porque son originales Lo felicito Es un programa variado Ya lo felicito Hace un buen trabajo Un abrazo Muy caliente Afectivo De parte de Vladimir Los quiero mucho Y pronto nos vamos por allá Yo espero Que estamos en Navidad Siga como va Que siga Con muchos años más Los quiero mucho Se les pide la fresita Estamos en Navidad Que tengan feliz noche de Navidad Y feliz año nuevo Y mucha propiedad Si les quiere De este lado Show y flow Estamos en Navidad Para mí es Lo número uno Y lo más original Que hay Les deseo mil y unas bendiciones Sigan hacia adelante Un saludo también Emanuel Europeo Tremenda persona Nadie lo hace mejor Estamos en Navidad 10 años Estamos en Navidad Estamos en Navidad Entrecres en familia Dios mío que bien Se siente uno Bueno que bien Que bien Que bien La verdad que nosotros Contentísimos de ver eso Una gran sorpresa Son televidentes nuestros Que día a día Se reportan ahí Por la transmisión Del Facebook Nosotros pues Con esto Nos sentimos Más que bien Esto es Como un premio A lo que nosotros Hacemos cada día Porque a pesar de que Se ve muy chulo Muy bonito Y lo disfrutamos Es un gran esfuerzo Realmente Estamos en Navidad Debería ser El año entero Que lindo El sabor está ahí Esperarlo Esperarlo en diciembre Como que uno le espera Con más ansia Déjame decir Preguntarle algo a Bardi Y para irnos con otro video Que te le va a gustar también El tema de los televidentes Que es para O sea Que tan importante Para ustedes Los que están desde sus casas Los que los ven Y les reporta sintonía Que tan importante es Los que los ven siempre Los televidentes Eso es muy importante Nosotros nos damos cuenta Que a pesar de que El programa Siempre está cargado De premios Un programa que es Cinco días a la semana Premios toda la semana Nos damos cuenta Que la gente Sigue el programa No solo por eso Sino por el contenido A ver lo que trae Jedy en la calle A ver lo que trae Lo que hace En el bar Con lo que viene Emma El baile de Alex Que no se queda Entonces todo eso Es importante Incluso tuvimos que hacer Este año Bueno ya el año pasado También lo hicimos Un chat De los fans Y nos mantenemos El testigo Hoy estaban a las dos y media De la mañana Todavía en eso Comentando cosas del programa Y eso nos hace sentir muy bien Es importante decir Que Timir está en Canadá Viene ahora en diciembre Porque su esposa es dominicana Nos invita a un bonche Hacemos un bonche Lo grabamos Y la pasamos chévere ¿Verdad que sí? Sí porque es común El show is low Está en Nueva York O sea que nos ven gente En cualquier parte del mundo Este momento Porque estamos en el programa de Alex Ok Y Alex Está de entrevistado Entrevistador Y entrevistado Parte de los invitados De hoy también Me toca trago Entonces Entonces quiero aprovechar Este escenario Para expresarle Parte de todo este equipo Que nos sentimos muy bien Con la forma en como Alex Se ha acoplado Con nosotros Porque no es un secreto Que nosotros somos todos familia Junior, Jade Y Anilda Mi esposa Y Ginny Que es como parte de la familia Y nos sentimos muy bien Con Alex Porque lleva Como el mismo ritmo Alex lo dice Por ahí es Y por ahí No dice Por ahí es Y por ahí no fuimos Entonces nos sentimos Muy bien Y por eso también Le trajimos su medalla De la alegría ¡Ale! ¡Como es! Le trajimos la medalla De la alegría navideña Y se la quisimos dar aquí En su programa Porque Este es su momento ¡Ay, yo que llore! Oigan esto Dice El programa Estamos en Navidad En su décimo aniversario Reconoce a Alex Jerez Con la medalla De la alegría navideña Estamos en Navidad Se baile Entre Jerez Barri ¿Tú sabes? Entre Jerez Estamos en Navidad Que lo goza Yo estoy acelerada Porque tú sabes Lo que es producir Un programa De una hora Y el tiempo Y queremos presentar Lo que viene a continuación Pero no quiero irme Con este material Sin decir Que Yanilda Fuera del aire Hablaba De que Cuál es el amor Que hay Es empatía Entre los Jerez Y Lola Antigua En Amores En Amores De verdad Porque ustedes Se van a dar cuenta A las 9 Cuando sintonicen Yanilda Auténtica Cuál es el amor Que hay por ahí Pero se lo van a cuestionar Pero que sea la gente Que diga Pero miren esto Lo que viene a continuación Los muchachos salieron A las calles Juan Miguel y Ale Y chequen Esta cuestión Adelante Entre Jerez Llegó la Navidad En Comunidad Prepárense a gozar Estamos en Navidad Estamos en Navidad Estamos en Navidad Para afuera Para la calle Hola, hola, hola Estamos en Navidad Entre Jerez Vamos a conversar Con la gente Vamos, vamos Estamos en Navidad Oye Llama que mi doble pile Cuarto pa' gastar ¿Qué es lo que está pasando? Estamos en Navidad ¿Quién está aburrido aquí? ¿Quién está aburrido? Vamos, vamos Cambia la cara Cambia la cara Porque estamos en Navidad ¿Usted está alegre, mi amigo? Sí, sí, sí Porque estamos en Navidad Mi amigo Usted conoce a Yanilda Comprez ¿Eh? ¿Yanilda auténtica? Yo no me he hablado Pero no doy cuenta bien Palomo Yanilda Comprez No sé decirte quién es Le he visto por la televisión ¿Qué usted opina De esa joven tan bella? Una excelente mujer Y muy buena persona ¿A Yanilda? Y la vica Bueno, una dama Yo diría ejemplar Porque se ha superado Y está en los medios de comunicación Yanilda Que es una persona muy especial Una joven emprendedora Y muy talentosa Que le dé gracia a Dios Primero Y ella por su esfuerzo Que ella ha hecho Con ese programa Con apenas 10 años ¿No cree que Yanilda Tiene dinero? ¿Tiene cuatro? Claro que sí Ella es muy humilde ¿Qué es lo que importa? ¿Y usted conoce a su esposo Bardi Lina Antigua? ¿Jaquín? Oh claro Es el papá de ellos Somos casi primo hermano ¿Jaquín? Lo he oído mencionar A través de Canal 3 Entonces es una onda ahora Todo bien Y a un tigre que se llama Tató con Yeidy Batista Malomo Yeidy sí A Yeidy Batista Somos vecinos De todo allá Y Tató con Yeidy Él sabe que yo soy su amiga Muy buena persona Que sigue así como él va Que lo está haciendo muy bien Malomo ¿Usted cree que le funciona Ese flow Ese tigre Pues claro Eso es lo que lo caracteriza a él Eso es lo que más le luce a él Él es muy dinámico en lo que hace Palomo Fue un muchacho para el futuro Nacieron para trabajar en televisión Bueno, palomo Son los que vuelan Claro que yes ¿Usted conoce a Yanilda Comprez? No creo conocerla Palomo ¿Qué es lo que usted quiere decirle a Yanilda? Que está buena, buena Pero las palomas son más lindas Oye, que se le ve que es muy bien Oye, Ramosito Palomo Yo soy una fiel televidente De ese programa El gusto Desde que llega a diciembre Yo digo, ya viene Estamos en Navidad ¿Qué habla el martillo, César? Lo que más me gusta El bar con Yeti Batista Se bebe ahí, se bebe Yo no llevo un día de acá A ver, ve, pa' allá El gusto Estamos en Navidad El mejor programa La fiesta de la noche El programa Estamos en Navidad Lo mejor que hay ¿Tú crees que... Estamos en Navidad Tiempo va a vivir Va a bailar Y va a gozar Dice Estamos en Navidad Oye, llama que me trae Y aquí pa' Univisión Palomo, palomo Gracias a todos por sus palabras Gracias, qué lindo, Alex Ay, Dios mío Yo me siento muy bien Palomo, palomo Que lo bueno que es Trabajar en equipo Es que cada quien Aporta ideas Anoche Mientras nosotros Sabíamos que venían para acá Orlando le dijo Pero no se sienten ahí Nada más hablar por hablar Y de repente yo dije Ale, pero levántense temprano Juan Miguel Levantarse temprano Eso es un logro Se levantó a las ocho Religiosamente Y salieron a las calles Y grabaron esto Idea nuestra De todo el equipo Y de verdad que nos sentimos contentos Demen cinco, chicos Vamos a ponernos de pie Juan Miguel Chócala, chócala, chócala Chócala, chócala Vale, tú también eres parte del equipo De verdad Levanto yo la cámara Que me mocha la cabeza Levanto yo la cámara Juan Miguel Juan Miguel salió como padre Ahí en parte del equipo Sí Yo ¿Qué? Chócala, 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 ch